¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que le pasa a todos esos adolescentes que no llegan a su casa después de la escuela? ¿O te has preguntado qué es lo que causa probar alguna droga o una bebida alcohólica extraña? ¿O quizás qué es lo que puede pasar en milésimas de segundo en el transporte público? Secuestros, tráfico de menores, drogas, prostitución y asaltos son situaciones que hoy en día ponen al Estado de México como uno de los pocos rojos en cuestión de inseguridad en todo el país. Karen Espinosa fue una de esas víctimas, una víctima de 19 años de edad que fue encontrada el 22 de septiembre del 2016, estudiante, vista por última vez en una farmacia ubicada en la avenida Lomas Verdes y López Mateos. En esta farmacia iba a tramitar un certificado médico y como de costumbre iba a asistir a su trabajo. Su madre avisó a las autoridades e inició una campaña por redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo se reportó la localización de dos cadáveres dentro de dos maletas en la calle Pesan de Castro. La Procuraduría de Justicia del Estado de México reportó que Karen fue secuestrada, torturada y encontrada en una de esas maletas. ¿Se imaginan todo lo que puede pasar en horas, en cuestión de segundos? Hoy en día la sociedad está tan desincubrada que es común y es rutinario escuchar estos hechos, estos casos, estos acontecimientos, porque están ahí en primera plana, en los periódicos, en los noticieros, en las redes sociales. Todos estamos expuestos a tener algún acto de violencia. Los secuestradores buscan a aquellos jóvenes vulnerables, solos, que se encuentren en un ambiente inseguro. De acuerdo a la Policía Federal, los secuestradores investigan a sus víctimas a partir de las distancias que ellos recorren constantemente, los lugares que procuran ir, de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Es ahí donde atacan. Sí, todos estamos expuestos, esto es una realidad. Sin embargo, podemos tomar ciertas medidas necesarias para protegernos. Cuando salgan de la escuela, llamen a sus padres, envíen un mensaje, estén en comunicación. Si utilizan el transporte público, no saquen ningún aparato electrónico o cualquier cosa que pueda llamar la atención. iPad, su celular, iPods, audífonos, hasta la computadora, no sé, algún brazoleite o algún collar. Ahora, ubiquen a un grupo de compañeros que viva cerca de su colonia y váyanse todos juntos. Siempre estén acompañados. Tengan en todo momento prendida la ubicación del celular, esa ha llegado a salvar vidas. Cambien sus rutinas, vayan a lugares concurridos y sobre todo no hablen con absolutamente nadie que no conozca. Todos estamos expuestos y esta es una realidad que ocurre en nuestra calle, en nuestra colonia, en el país. Sin embargo, nosotros podemos ser más listos que ellos y tomar medidas de seguridad para protegernos y así evitar tener un secuestro. Gracias.